Cuando solo minutos me quedan, de esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando solo minutos me queden, de esta vida que tanto adoramos Pensaré cuantas veces en vida, a mi Cristo el Señor nos negamos Pensaré cuantas veces en vida, a mi Cristo el Señor nos negamos Cuando el alma se vuelva su dueño, y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno, oh con Dios, vida eterna Cuanto llamo y querido me digan, que en mi vida no tienes remedio Que de nada valió haber tenido, los amigos, la fama, el dinero Que de nada valió haber tenido, los amigos, la fama, el dinero Cuando solo minutos me quedan, y me manden traer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado, que me espera el Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado, que me espera el Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelva su dueño, y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno, oh con Dios, vida eterna